Llegó la primavera Celoti y junto con ella florecen las ofertas. Este mes aprovechá ladrillo cerámico portante 18 centímetros palmar 17,90. Rollo y solán bajo chapa TBA 10 milímetros 1.098 pesos. Membrana líquida primera calidad por 26 kilos 1.416 pesos. Puertas placas de 70 centímetros marco aluminio 1.230 pesos. Cloro por 1 kilo 210 pesos. Además, pensamos en mamá festejando su día. Ingresa a nuestra fanpage y participa del sorteo por un kit de productos La Pasionaria. Encontranos en el Trébol, Cañada de Gómez y Corrientes. Esto de seguir apostando para que queden en la ciudad, no solamente patrimonios culturales materiales, sino el patrimonio cultural inmaterial que es tan valorado en este momento en el mundo entero, que lo apoya con tanta fuerza a UNESCO para cambiar la vida de las personas desde adentro. Para aprender a mirar y concebir y disfrutar el arte, sensibilizarse ante las distintas manifestaciones con artistas de alto vuelo. Lo que hemos tenido en artes plásticas, en alfarería, lo lindo que fue el momento de los asadores, que también fue postergado, pero lo mismo fue exitoso. Hubo arte por donde mires y eso realmente creo que es lo que marca que Fiesta de Arte en el Trébol quedó para quedarse. Llegó para quedarse. Pero no solamente eso, porque hemos tenido talleres que ya se han estado publicando los comentarios, pero hay que insistir en la importancia de los talleres para los niños. Superamos los 4.900 niños, casi 5.000. Talleres con un abanico de propuestas culturales y artísticas para niños y para grandes y para público en general. Con una coordinación impecable en la parte de talleres por Caridad, Racero y Tamara. Que, bueno, uno no quiere nombrar a la gente porque son tantos, pero eso realmente hay que destacarlo. Creo que es el corolario de un enorme esfuerzo desde todas las partes. Acá hubo, además de una decisión municipal, de llevar adelante, de apoyar económicamente Fiesta de Arte, una legión de voluntarios de todas las áreas. Yo quiero hacer público mi agradecimiento al acompañamiento incondicional de la gente del ballet, de todas las edades, la comisión de apoyo, los padres, los bailarines, que han estado cocinando, que han estado atendiendo a la gente, que hicieron de guía. Todo eso es realmente para aplaudir de pie. La parte artística, muy interesante, muy, muy, muy atractivo. El violinista, Emi Bijou, con su grupo Los Gulares y la gente quedó totalmente satisfecha. Además, la llegada de bailarines, que tienen que ver con la espontaneidad de venir y decirme sumo a la peña, bailarines de calidad, tanto arriba del escenario como la pista. Todo eso enriqueció muchísimo este cierre, que fue con mucha alegría. Bueno, y aquí estamos, podemos decir, Fiesta de Arte cerró y misión cumplida, y muy bien cumplida. ¿Culminó con una peña postergada? Bueno, lo sabemos todos por las inclemencias del tiempo, pero realmente contentísimos, porque esta peña ha sido un éxito, que me parece que es lo que tenía que ser para coronar Fiesta de Arte en la Ciudad, edición 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!